...pues con mucha ilusión, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar... ...del trabajo que hemos hecho durante estos meses para conformar la lista que presentamos hoy... ...el programa que os presentaremos pasado mañana... ...y todo el trabajo que se ha hecho desde el Ayuntamiento... ...ponerlo al servicio de la ciudadanía... ...yo lo he dicho en varias ocasiones, el proyecto no es un proyecto nuestro... ...el proyecto una vez que se presenta y una vez que la gente tiene conocimiento... ...pertenece a la ciudad de Linares... ...el programa electoral es un programa marco... ...que está abierto a cualquier cosa que haya que añadir... ...a cualquier objetivo que haya que poner... ...es algo que está vivo, porque está vivo igual que está viva la política... ...igual que está viva la ciudad... ...y queremos que sea lo más participativo posible... ...os daré algunas pinceladas, pero lo presentaremos formalmente el miércoles... ...es algo que ya tenemos muy trabajado... ...con la suerte que tenemos de haberlo vivido desde dentro... ...la perspectiva siempre cambia, una vez que interactúa con la población... ...que tiene un poco más de conocimiento de las problemáticas que tiene Linares... ...y creemos que es una apuesta muy fuerte por la ciudad. Creo que vamos a defender el trabajo que venimos realizando... ...los meses que llevamos la compañera y yo... ...que el ayuntamiento tiene que ser un ente abierto a la ciudadanía... ...que los concejales no podemos vivir dentro de un despacho... ...y ajeno a la realidad que nos rodea... ...y que tenemos que trabajar por y para los linarenses... ...todos los linarenses. La intención desde luego es esa... ...y creo que la campaña, el enfoque que le vamos a hacer... ...es el trabajo que está ahí y que la ciudadanía lo vea... ...y esperemos que se ponga en malo. Encabezo la lista yo, en la segunda va mi compañera Seila Carmona... ...en el tercer puesto va Tomás Cerezuela... ...sindicalista y ex policía local de Linares... ...una persona que ha trabajado mucho y que creemos que es una apuesta firme... ...por la lista y en los puertos cuarto y quinto... ...vienen dos compañeros de más país... ...que también nos los presentaremos hoy... ...y creemos que eso es de lo que se trata... ...de sumar en la izquierda, de unir fuerzas... ...y de tener un frente único y un objetivo único... ...porque al final es de lo que se trata.